¡Oh! ¡Sí, me verás! ¡Qué frío, eh! ¡Oh! ¡Es que duro! ¡Vamos a ver si podemos! ¡Oh! ¡Más arriba! ¡Oh! ¡Una más! ¡Oh! ¡No te preocupes! ¡No, tenéis más frío de la cuenta! ¡Oh! ¡No te preocupes! La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Una vez más La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días ¡Gracias!